Buenos días, martes 13 de diciembre de 2022, defendiendo la obra de los libertadores. En ocasión a recordarse un año más de la batalla de Aroma y de la creación del ejército nacional, el presidente Luis Arce manifestó que el enemigo interno no descansa y pretende oponerse a las ansias de libertad de nuestros pueblos. Mediante conjuras antipatrióticas que se expresan en intentos de división y separatismo. El mensaje del primer mandatario apuntó contra los organizadores de los cabildos y el paro de 36 días en Santa Cruz, quienes anunciaron su intención de revisar el tipo de relación que mantendrá Santa Cruz con el Estado de Bolivia. Al respecto, Arce señaló que hoy nuestro ejército no vacila ni vacilará en defender la seguridad nacional y combatir con energía y patriotismo cualquier intento interno y externo de poner en peligro la creación de nuestros libertadores. Dar la vida contra el separatismo. El día del ejército boliviano encontró a su comandante, el general Juan José Zúñiga, brindando un encendido discurso en el que le pidió al presidente Luis Arce que tenga la plena seguridad de que los miembros de esa fuerza van a neutralizar todo intento de desestabilización a la patria y a la democracia. Esta patria no se toca, sentenció el general Zúñiga. Según el jefe militar, el ejército de Bolivia será una garantía para precautelar la unidad del territorio y dejó un mensaje para quienes llamó Logias Oligarcas Vendepatrias. A todos ellos, decirles que fracasarán en sus intentos separatistas. Los militares de esta patria y este general pondrán sus vidas, si es necesario, ante las amenazas de intentos separatistas y de ruptura del orden constitucional, aseveró. Y concluyó indicando que el federalismo muy fácilmente puede llevar a la independencia y esto a la creación de nuevas repúblicas. Cualquier forma de división solo nos traerá guerras civiles. Segundo round por el presupuesto. Luego del intento fallido de la semana pasada por aprobar la ley del presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, este martes 13 será testigo de una nueva ronda de votación que deberá sumar el voto afirmativo de al menos 66 diputadas y diputados luego de un fin de semana que se supone pródigo en negociaciones e intentos de acercamiento. Se espera que con los 78 votos de la bancada del MAS, el proyecto de ley financiar siga su viaje hacia el Senado en las primeras horas de este miércoles, despejando así las versiones que sugieren rupturas irreversibles y boicots luego de que se quedara demostrado que el acompañamiento de la oposición a un sector del oficialismo para aprobar la ley referida al censo fue no más una cuestión momentánea y circunstancial por así convenir a sus cálculos e intereses. Coletazos del paro de Camacho, Calvo y Cuellar. Los 36 días del paro cívico en Santa Cruz tuvieron efectos inmediatos traducidos en muertos, personas heridas y graves pérdidas económicas. Pero generaron también efectos que recién empiezan a manifestarse, entre ellos el que refirió ayer la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Más de 7.000 clientes de la banca solicitaron la reprogramación de sus deudas por un monto de 939 millones de bolivianos. Según la autoridad, cerca del 70% de las solicitudes de reprogramación se registraron en Santa Cruz y fueron justificadas a partir de los perjuicios causados por el paro cívico cruceño, mientras que el resto lo hizo por los fenómenos climatológicos que les afectaron. La mayor afectación fue a los clientes de microcréditos, con 61%, mientras que los créditos de consumo y de vivienda representaron el 23% y el 15%, respectivamente, siendo el rubro más castigado el del comercio, que equivale al 30% del total. Al toro por las astas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció ayer que se trasladará de inmediato a Santa Cruz para, en principio, sostener reuniones con todas las partes involucradas en las disputas por tierras, para luego realizar los operativos que correspondan. Del Castillo advirtió que, en caso de que tuvieran involucrados en amasallamientos o tráfico de tierras campesinos, indígenas, empresarios, menonitas, clase media o jueces, se va a actuar con todo el peso de la ley. Ya no vamos a delegar funciones a terceras o cuartas personas o esperar a que las autoridades subnacionales realicen su trabajo. El ministro del Castillo, en este conflicto, se conoce luego de que se reclamara en Santa Cruz la inacción de la policía y se denunciara una aparenta ausencia del Estado en los lugares avasallados. Ya suman 88 y nada los frena. Este lunes, el Ministerio de Gobierno brindó los pormenores del feminicidio número 88 en lo que va del año, mismo que se registró en la zona del Alto Munaypata y tuvo como víctima a Marcia Estrella Mamani, de 27 años de edad, quien fue asesinada por su expareja sentimental Ramiro Mamani Calizaya, quien la golpeó de manera brutal, la estranguló y una vez fallecida, la arrojó desnuda en un canal de drenaje. El feminicida fue rastreado a partir de imágenes registradas por una cámara de seguridad en la zona y tras ser detenido en la Plaza Alonso de Mendoza, fue trasladado a dependencias policiales para ser presentado ante un juez cautelar. Además de una familia profundamente atribulada, el feminicidio de Marcia Estrella deja en la orfandad a su niña de 10 años de edad. Eso, mientras algunas instancias celebran como si se tratase de un premio consuelo que aún estemos lejos de los 106 feminicidios registrados el año pasado. ¡Exitoso Juancito 2022! Poco más del 98% de los beneficiarios del bono escolar Juancito Pinto pudieron cobrarlo sin mayores dificultades. Según los datos ofrecidos por la Autoridad de Educación, fueron 31.775 los estudiantes que no lograron hacer efectivo el bono hasta el pasado sábado 10 de diciembre, equivalentes al 1,9% del total, mientras que quienes sí lo cobraron suman 2.284.610 escolares de todo el país. Se destacó que este año el proceso de pago se realizó sin mayores contratiempos, excepto el paro de 36 días en Santa Cruz, que alteró de alguna forma el cronograma y la planificación inicial y terminó perjudicando a muchos estudiantes de ese departamento. Aún no se tiene el dato sobre el nivel de deserción escolar en esta gestión, pero se espera que, con el pago del bono Juancito Pinto, haya bajado respecto de los registrados de 2021, cuando alcanzaba el 1,22% en primaria y el 3,78% en secundaria. Buscando a Tito A pesar del despliegue realizado en inmediaciones del aeropuerto Orienlea Plaza de la ciudad de Tarija, hasta el final de esta jornada de lunes, no se pudo dar con el paradero de Tito, el gato que debía viajar el pasado jueves en un vuelo de la aerolínea BOA entre Tarija y Santa Cruz, pero que por razones aún desconocidas desapareció y el canil en el que debía ser transportado llegó vacío al aeropuerto de Santa Cruz. La dueña de Tito, Andrei Turre, hizo la denuncia del extravío en sus redes sociales y también ante la Oficina de Defensa del Consumidor, mientras que la empresa BOA comunicó que Tito abandonó el canil en Tarija y nunca abordó la aeronave. Asegurando que ordenó la búsqueda inmediata de la mascota en el aeropuerto tarijeño con ayuda de una comitiva de la aerolínea y personal de bomberos. Mientras la búsqueda proseguía este lunes, desde la ATT se confirmó el inicio de una investigación sobre este hecho para someter a la línea aérea al proceso administrativo sancionatorio que corresponda. En el mundo suman los muertos en Perú. A horas de que inicia el paro nacional indefinido y los bloqueos de caminos en vastas regiones del Perú, el número de fallecidos llegó a cuatro hasta la tarde de este lunes. A los dos jóvenes de 15 y 18 años que murieron el domingo por el accionar policial en Andahuaylas, se sumó otro joven de 16 años que falleció en la región de Apurímac por una bala que le llegó al corazón. El padre del menor aseguró que su hijo no participaba de las protestas, pero fue alcanzado por un disparo realizado por la policía. Del mismo modo, se confirmó la cuarta muerte en los enfrentamientos entre manifestantes civiles y policías, esta vez en Arequipa, siendo la víctima una persona de aproximadamente 30 años que fue alcanzada por las balas de la policía en los exteriores de la comisaría de Ciudad Municipal. Las manifestaciones no han cesado en las últimas horas y tienden a masificarse a partir de este martes, cuando dará inicio el paro nacional indefinido convocado por las organizaciones sociales que demandan la liberación del expresidente Pedro Castillo, el cierre del Congreso, el llamado a nuevas elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. Y en los deportes, título nuevo y sponsor nuevo. La atleta Jocelyn Camargo ganó este fin de semana la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros planos en el Grand Prix Sudamericano de Atletismo. Disputado en Paraguay, la atleta paseña triunfó en la prueba con un tiempo de 16 minutos, 37 segundos y dos décimas, mejorando ostensiblemente el tiempo que registró el año pasado en esa misma prueba en la que también resultó ganadora. Jocelyn cerró un gran año en lo deportivo con la novedad de que la marca Nike la eligió para integrar el selecto grupo de atletas de élite que calzan la afamada marca mundial. Desde hace un mes, mi sueño se cumplió y hoy felizmente puedo decir que soy un atleta Nike en Bolivia. Declaró la joven que cuando batió los primeros récords de su historial corría descalza por no tener recursos para comprarse un par de zapatillas. Con un nuevo sponsor y un talento a toda prueba, a Jocelyn Camargo y al atletismo boliviano le esperan nuevas y mayores satisfacciones.